Vamos a presentar e informar respecto a la obtención por parte del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo del Sello de Excelencia Europea, EFQM, que viene a significar un valor añadido importante para todo el programa y los trabajos que se vienen realizando desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del CIFE, en materia de formación y otros aspectos que tienen que ver con la intermediación con los empresarios y también que tienen que ver con los temas de mejora del empleo en nuestra ciudad. Por lo tanto, es un hecho significativo el hecho de que se nos haya concedido este sello de excelencia por las palabras que decía anteriormente. También tenemos que indicar que luego ya el concejal ampliará lo que es la información respecto a que vamos, una vez que hemos obtenido los permisos por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid para realizar los cursos de formación, quiero aquí recordar que la reforma local del Gobierno de España indica que para que los ayuntamientos podamos implicarnos en materia de formación para el empleo tenemos que solicitar a las comunidades autónomas, cosa que desde luego desde un primer momento hemos discrepado, porque entendemos que invade lo que es la autonomía municipal. Y ante esa situación y por otra parte los recortes que hemos tenido por parte del Gobierno regional en materia de cursos de formación, el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a poner en marcha una serie de programas de formación que después se detallarán por parte del concejal con presupuestos propios del Ayuntamiento y que permita, lógicamente, con estos cursos que muchos de los ciudadanos y ciudadanos de Fuenlabrada puedan acceder a los mismos. Por lo tanto, queríamos compatibilizar la información con estos dos temas, con este aspecto de este reconocimiento europeo a todos los planes que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada en esa materia a través del CIFE y, por otra parte, también detallar estos cursos de formación que comenzarán en breve y que, además, tengo que indicar que se ha unido también a todo ese número que presentamos recientemente de cursos online en los cuales, por la información que poseo, está teniendo un gran eco muy positivo en los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, siendo el número muy importante en cuanto a los que van a acceder a este tipo de cursos. Y, por otra parte, justamente en relación a esta consideración de la calidad, presentamos, desde el CIFE, con financiación exclusivamente municipal, una oferta importante de cursos con los que los vecinos y vecinas sean en situación de desempleo, aquellos que estén inscritos en mejora de empleo, la posibilidad de obtener certificados profesionales. El equipo técnico del CIFE evaluaba cuáles eran los sectores más interesantes en los que, desde recursos municipales, se podía estar apostando en el tema de la formación. Y, bueno, pues la oferta que hemos propuesto, siete cursos, consiste fundamentalmente en áreas como la atención sociosanitaria, sectores emergentes ya presentes, como son las nuevas tecnologías, en este caso cursos para el desarrollo técnico web y para sistemas microinformáticos. Al mismo tiempo, pues ya los más clásicos de preparación para servicios generales y administrativos. Y, bueno, pues también el sector de la restauración y el sector de la cocina nos parece también un elemento importante y ahí se reforzarán, además, con dos cursos. A mí, especialmente, me gustaría destacar el compromiso que se tiene desde el CIFE y desde el Ayuntamiento, las políticas activas de empleo, tenemos que recordar que desde diciembre de 2014 no hay ninguna convocatoria por parte de la Comunidad de Madrid para desarrollar programas de FPE, de formación profesional para el empleo. Y esto es una línea argumental que hemos ido trasladando desde el primer momento. El Ayuntamiento ha tenido y tiene que hacer el esfuerzo de, bueno, pues no dejar que la formación, que es un elemento muy importante para nuestros vecinos y vecinas, pues esté esperando ya 17 meses a que la Comunidad de Madrid, que es la Administración competente, haga este tipo de cursos. Todo lo que tenemos de mes de mayo para hacer la inscripción. La inscripción se puede hacer a través de la página del CIFE-fuelabrada.es y los cursos empezarán a mediados de junio. Recordar que estos cursos, bueno, pues estamos hablando por hacer una media, cursos entre 350-400 horas, tienen prácticas no laborales y estamos hablando de certificación, no de módulos. A veces hay determinada oferta que se hace de cursos para la gente que está en las oficinas del paro, que lo que hacen son módulos. Los módulos no te dan ningún certificado. Un curso está compuesto de varios módulos. Nosotros ofrecemos un itinerario absolutamente completo y el esfuerzo, desde luego, que se ha hecho, tanto de personal como de recursos económicos del ayuntamiento, es importante. Hemos planteado que fundamentalmente se desarrollen durante el verano.